¿Qué haces aquí? Eso te pregunto, hijo. ¿Qué haces aquí con esta mujer? ¿Ah? ¿Dónde estás? Mete siempre donde no... ¡Cállate! Tú eres un cínico. Si querías estar con esta mujer, por lo menos, por lo menos, le hubieras pagado un hostal. No tengo nada con ella. ¿Ah, no? ¿Y esto qué fue? No, la Fanda, tú no lo quieres. ¡Oye, que te calles! Él quiere el divorcio. ¡Que te calles! ¿Por qué me entiendes? Si tuvieras un poquito de decencia, un poquito de decencia, no te meterías con un hombre casado. Y por lo menos, harías algo por ganarte la vida, parásito. Alejandra, no hagas escándalos. No estoy haciendo escándalo. ¿Esto es un escándalo? Vas a despertar a Honorio. Que se despierte, no me importa. Lo único que querías era estar pendiente de Honorio para estar aquí, con esta mujer suena, en la cama. ¿Qué gritos son esos? Tú cállate. Hoy vienen de ese cuarto. ¿Qué pasa? Eh, nada, papacito, nada. Son, son los vecinos, son muy escandalosos, sí. Mira, mejor te acompaño a Cheleti y nos tomamos unas agüitas. ¿Qué te parece? No, no. Son de dentro de la casa. ¿Ah, sí? Oye, ¿no vas a ver qué pasa en tu propia casa? ¡Ca! Lo que pasa es que los vecinos son así. Papá, papacito. Papá, papá. Ve, Diana. Muchas gracias, señor. No se preocupe, no me demoro nada. Beatriz, ¿para qué quieres internet acá si tú estás viviendo en mi casa? Porque si el negocio de Cecilia despega, entonces yo pongo mi oficina acá y ya está, pues, me independizo. Sí. Míralo, Carla. Míralo, Carla. Que no llega la chica. Uy, se paró. Mira, ya, ¿por qué? Mierda. No voy a dejarte nunca. De verdad, tenía tanto miedo. Sí, te lo juro. ¿Y cómo llevan esos informes a tus manos? No importa. No vale la pena recordarlo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos lejos, muy lejos de aquí, a un lugar tranquilo. Para vivir con nuestro hijo. Te quiero. Y yo a ti. Ya, Diana, por favor, tienes que ayudarme. Lo que pasa es que a ti mi viejo te hace caso. Pero te advierto, Esteban, que si me vuelves a besar a la fuerza, te meto una cachatada y te dejo la cara cuadrada. Ya, ya, Diana, por favor. Lo que pasa es que hay un plito de los mil demonios y mi viejo se ha metido en la casa, ahí, en la sala. ¿Y a qué me importa? Que se descubra todavía el cuerno, pues, eso te pasa por mentir. Mentiroso, mentiroso. Ya, 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 por favor, no voy a mentir. Vamos, vamos. Mentiroso. No es así. Respóndeme. No te quedes callado, Fernando. Respóndeme, dime algo. No tengo por qué darte explicaciones. Yo siempre te fui leal, siempre. ¿De qué lealtad me hablas? Tú eres la reina de las mentiras. Ay, ¿y entonces qué? ¿Me estás haciendo competencia ahora? ¿Cómo se llama esa chica que vino con Alejandra y Ivánco? Machi, es su hermana. Me parece que hay que hablar con ella, porque creo que está más dispuesta a colaborar que su hermana. ¿Quién es esa tal Rosaura que me suena mucho? Es esa mujer que nos dijeron que estaba implicada en la muerte de esta chica bonita, Valeria Durán, Durán. ¿Quiere que le traiga el espeñete y de repente encontramos algo? Sí, sí, Berrospi, claro. A mí ya ves no le doy mucha importancia, pero... ¿Quién sabe? De repente ahí encontramos el hilo de la mareja. Vamos a ver qué pasa, Berrospi. No quiero seguir discutiendo contigo. Muy bien, lárgate entonces. No estoy aquí por ti. Yo sé que no estás aquí por mí, no me lo tienes que decir. Por mí te puedes ir donde te dé la gana. Me quedas por tu padre. Ay, qué bien, yo no lo sabía. Por eso no te preocupes, porque yo puedo hablar con Honorio y explicarle que tú no te puedes encargar de tus responsabilidades porque estás muy ocupado en otras cosas. Alejandra, no tienes derecho de acusarme. Cuando tú eres la que está... ¿La qué? ¿La que está fallando? Sí, ya sé que yo soy la que está fallando. ¿Y tú qué? Tú no tienes derecho a decirme nada. Aquí el que está fallando eres tú, por lo que estás haciendo. Tus palabras para mí ya no tienen valor, Fernando. No trates de hacerme sentir culpable porque no lo soy. No lo eres. ¿Y esto que acabas de hacer qué? ¿Qué es? Inocente. Eres un inocente. Ay, ¿qué es lo que está pasando acá? Señor Cunciana. ¿Sí? Esa gente... ¿Quiénes son? Mire, es una larga historia. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a la cocina y yo se lo explico todo mejor? ¿Pero por qué mi hijo no...? Mi hijo no es dueño de nada, ¿no? Lo sabía. Vamos a la cocina. Yo te lo cuento todo. ¿Qué pasa acá? Aquí la única mentirosa eres tú. Ya no seas descarado, Fernando. No me voltees la torta, ¿sí? Alejandra, no quiero seguir escuchando tus tontellas. Perfecto. Lárgate. Como quieras. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Te largas? Ya, te largas ahora mismo de aquí. ¡Esteban! ¡Esteban, ven aquí en este momento! Le voy a decir, Esteban, que te lleve a ti y a tu tía Celestina a un hotel barato como se merecen. Eres una... ¡No digas nada! Y te vistas enseguida porque si te quedas un segundo más aquí, Cecilia, no respondo. ¿Por qué no me dijo la verdad, hijita? Porque no quería desilusionarlo. Esa es la razón por la que no volvió a su pueblo en años. O sea que es... Chófer. Es lo que es, hija. Es lo que es. Hay que invitar a Nena. También a Brian. Me gusta Brian. Yo misma los voy a traer. ¿No vas a invitar a Marinés? No, es que lo que pasa es que chateé a mi papá. Se puso muy triste. Hay que conseguirlo una nueva novia. Analia. Mira lo que te traje para que te pongas el día de la fiesta. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿De mí? ¿En serio? Sí, claro, mi reina. Betty me dijo que no te iba a gustar, pero ¿qué sabe Betty de niñas? Ábrelo, ábrelo, a ver cómo te queda. Póntelo. ¿Te gusta o no? Me has dejado sin palabras. Póntelo, póntelo, a ver cómo te queda. No, mejor mañana. No, mejor mañana. O mejor aún, se puede ir con lo que tiene puesto y mañana hago su muleta y se la envío. Ah, tengo un primo que tiene un hotel bien baratito. Claro, si no le gusta compartir el baño. Mamita, plata es lo que me sobra. Cállate. Honorio, tú me prometiste ayuda. Claro que te lo prometí. Pero a tu sobrinita se le pasó la mano. Esteban, haz lo que dice la dueña y lleva a las señoras a un hotel. Sí, señor. Por favor. ¿Qué pasó, ahora? Púdrete, señor. No, no.